Y miren pues ya es de día en este bello municipio, en esta bella ciudad de León Estamos en el mismo lugar en el que nos encontrábamos hace poco tiempo Solo que ya no está iluminado, ya el sol nos inundó con su bella luz Vamos a buscar algo de desayunar porque queremos desayunar algo chido Y pues comenten si conocen la comida típica de aquí porque nosotros no Comenten aquí abajo, ¿no? La comida típica de León El día de hoy vamos a hacer algo un poco diferente Porque como no conocemos aquí, algo a lo que recurrimos normalmente es al internet, ¿no? Entonces nosotros buscamos rápidamente y en el primer resultado que nos salió es lo que vamos a hacer Buscamos comida típica de aquí, que es lo que vamos a hacer ahorita porque les dije que vamos a asayunar Elegimos tres lugares y ya vamos hacia ellos, así que vamos a ver qué tanto podemos confiar en internet a veces Así que pues a ver cómo nos va, ¿no? Ahorita vamos a ir a conseguir tacos de aire, una guacamaya y otra cosa que no me acuerdo cómo se llama Y ya nos dirigimos hacia el primero Y pues bueno, ya llegamos a la primera calle pero no encontramos absolutamente nada Hay unas cortinas que quizás sea el local, no tiene nombre Pero pues podemos ver que no necesariamente podemos confiar en internet Vamos, llevamos... internet lleva un punto en contra Vamos a lo que sigue, porque no encontramos aquí nada Y bueno, vean, ahorita de paso en nuestro bello camino estamos en un templo, un templo expiatorio La verdad el estilo está súper padre, véanlo, 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 véanlo Asómense Está súper, súper padre O sea, ¿quién quiere ir a Europa? Cuando tenemos todas estas cosas en México, ¿no? Y miren, ya llegamos enfrente de esta bella iglesia De este bello templo expiatorio Encontramos el lugar donde está la cebadina, la famosa cebadina Es la bebida tradicional que pudimos buscar en internet Y sí, efectivamente aquí es Está abierto Bueno, más bien van a abrir en 15 minutos más o menos Pero pues se llama al barril Está realísimo, así que hay 25 sabores Y no está caro Vaso mediano 15, vaso grande 20, concentrado 26 No sé qué signifique eso Pero seguramente es algo chido, ¿no? Hasta ahorita, internet tiene un punto a su favor Y uno en contra Lo que habrá en este local Nos estamos metiendo a la iglesia La verdad me llevé una gran sorpresa Vean, está verdaderamente impresionante No me esperaba esto por dentro Va perfectamente con el estilo que tiene afuera Está súper, súper padre No es muy grande, pero está increíble Así que yo creo que es una visita que tienen que hacer Es el templo expiatorio del sagrado corazón de Jesús Está muy cerca del centro Caminando llegan en 10 minutos más o menos Así que los vitrales están hermosos Los vitrales, las columnas Los arcos Vean las bóvedas Está increíble Díganme qué les parece A ver si les gustó este templo Y pues ya vamos al lugar Ya abrieron Así que vamos a probar Muchachones Compramos uno de Jamaica Y tenemos que tomándolos rápido Porque hace efervescencia Vean Tómale, tómale, tómale Está chistoso Este vasito costó 15 pesitos Y es de Jamaica Está rico, está rico Miren ahorita vamos a comprar algo que se llama bomba Oiga señor Esto de la bomba ¿Qué es? Para los que no conocen Es el vaso así Con la fruta picada La fruta picada Ya sería la fruta al gusto Y se le pone cebolla, vinagre, queso Chile, limón y sal ¿Y el queso qué queso es? Es queso sierra Parecido al cotija o al añejo Ok, ok A 15 pesos ¿verdad? 15 15 Ah pues me da uno por más Si, pues ya saben Miren cuando quieran comprar uno de estos Y vienen a Leon Al lado del templo lo van a encontrar Está enfrentito, vean Para que se ubiquen En la mera esquina Es un sabor interesante ¿no? Si me gusta La verdad si me gusta Como que nunca había sentido este saborcito Está Si, jamás Sabroso Es medio similar a los gazpachos Pero mejor Los gazpachos son como muy equis Internet Tienes dos puntos Ah si, no nos dimos cuenta Eran cuatro lugares No eran tres Ahorita vamos a buscar ¿Qué eran las guacamayas? Guacamayas Y todavía tenemos pendientes los tacos de aire No hay ninguno Ya llegamos al otro punto Ahorita vamos a echarnos unas guacamayas Es aquí Y pues podemos ver que A veces si funciona internet Ganó tres puntos Contra uno Pero pues no Siempre hay que confiarse ¿no? La verdad encontramos más cosas por nuestra cuenta Igual le preguntamos a la señora Una señora hace rato Donde podíamos comer Te dicen más así como de Mira ¿Quién vamos a encontrar? Mejor vete acá al centro Vete y come esto Ya probaron esto O ¿Qué han probado? Y pues ya está más chido Preguntarle a la gente Así que pues vamos a ver ¿Qué onda? Ahorita a ver qué tan buenas están Bueno miren Ya llegaron nuestras guacamayas Y ya estamos aquí Con una buena sangría La verdad son tremendas ¿no? Tremendas Las guacamayas Sí Ay ahorita voy a probar la mía Pero vamos a echar el limoncito Porque Un secreto No me gusta el tomate Pero Con limón está bien bueno Vamos a probar Esta es mi primera vez Una vez había cocinado Unas pedras Porque No pude probarlas No tenía tiempo Pero vamos a ver Ah Están muy grandotas Tienen aguacate Están muy este Están ricas Están muy ricas Y bueno ya acabamos la guacamaya Vamos a probar ahora Estos que son los famosos tacos de aire Que no encontramos en el otro lugar Pero aquí sí Vean Son unas tostaditas Que tienen encima Igual como la guacamaya Pero también van adornadas con col Tienen la salsita Que la verdad está muy picosa No nos dimos cuenta ¿Qué tan picosa está? Mmm Desde el primer bocado Luego luego sentí el picón Esto me lo La torta Me la comí como Dejando tres espacios de tiempo Para que no me muriera Pero la verdad Está muy bueno Vamos a probar Estos taquitos Que pues básicamente Están vacíos O sea si son de aire Vean Una tostada dorada Y digamos que los ocupan Como base Para Tienen cueritos también Cueritos, col Y Y tomate Se me había echado el limón Pero Está rico Está rico También tenemos un caballitos Que es cerveza de raíz Sabor vainilla Es un refresquito de aquí Vamos a seguir dándole Y bueno pues ya estamos aquí Con el hijo del famoso Don Diego Este es un lugar muy famoso Aquí en León Para comer una guacamaya O algunos taquitos Y pues cuéntanos acerca De este lugar ¿En dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados En lo que es el barrio Uno de los barrios antiguos Se llama San Juan de Dios La calle es Guillermo V 413 Y también tenemos otro local En el gimnasio Altamirano Lo que es aquí En San Juan de Dios Es Altamirano 413 Y bueno aquí si te visita Bastante gente ¿No? Tiene de todos lados La gente ¿De qué te ha llegado? Bueno ahorita nos han llegado Ustedes que son de la ciudad De México La gente que es de Torreón Llegó gente de Tijuana De Nayarit Tabasco Ose es la gente Que ha llegado Ahorita Que fue lo que abrimos Desde las 10 de la mañana Póralen Pueden venir a desayunar La verdad está muy bueno Veníamos con un montón de hambre Por eso hasta ahorita Estamos platicando No podíamos hablar Preferimos comer desde el principio Pero pues la verdad Esto es muy bueno Si les recomiendo desayunarse Una guacamayita Unos taquitos ¿Por qué no le preguntamos mejor A otras personas? ¿Por qué me tienen que creer a mi? ¿Qué comieron? Son unas guacamayas muy ricas Este... Por favor Picosas No se lo esperaban ¿verdad? No No la verdad están muy buenos Digo el... ¿En serio? Chicharrón Chicharrón Ambrosas No, están muy buenas Téanme veré Sí, entonces les recomiendo ¿A todos les están? Sí ¿La verdad? Muy rico Sí Bueno miren No me crean a mi Creanles a ella ¿De dónde vienen ustedes? De... De Laguna La Laguna ¿Laguna? Vean Vienen de todos lados Así que pues les recomiendo venir No se lo pierdan si vienen a León Así termino este video Y espero que les haya gustado Todo este recorrido La verdad Sufrímos un poquito Estuvo bien intenso todo Y ya nos vamos de regreso A nuestra ciudad Así que pues nos vemos Y quiero agradecerle Muchas gracias Te portaron muy buena onda Con nosotros Así que Netan En serio Tienen que venir Tienen que venir ¿A poco no? De ley De ley Y a tu De ley Y a tu No, no, no.